Esto que sin duda alguna es cuestionable desde todo punto de vista, en qué cabeza se les pone o se les mete a nuestras autoridades judiciales de realizar un acto en un lugar cerrado cuando el 50, 60, 70, 100, 20, 10, 1 está contagiado de COVID. Oiga, ¿de qué cuidado estamos hablando? ¿De qué distancia estamos hablando para prevenir el COVID? Son sinvergüenza, o sea, no tienen un poquito de cuidado ni respeto a nada. Estas, nuestras autoridades se pasaron. Hoy hicieron, dieron por inaugurado el año judicial y mire usted, todos con barbijo, todos están, hasta se echan alcohol en gel y lo que usted quiera, pero, pero, hasta donde yo sé, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el señor Edil Robles, está con COVID. Y el señor Edil Robles tomó la palabra como presidente del órgano judicial y quiero que lo escuche. Escúchelo cómo habla este señor. Según nos han comentado, nos han chismeado por allí, nos han dicho que lo han obligado a estar presente. Y no es el muñeco el que está ahí al lado izquierdo de... No es... Lo han obligado a estar presente en este acto. Es una vergüenza. Esto es un verdadero atentado a la salud pública. Esto es un verdadero atentado. Pero después ordenan, disponen que las autoridades salgan a las calles, que las policías, fiscales salgan a las calles a reprimir a la gente que se queda diez minutos después de la hora determinada, que lo metan preso si no usan barbijo, que lo hagan hacer trabajo comunitario. Claro, al que no puede, al que no habla, al que es indefenso, a veces lo atacan con todo y le dan con palo. Pero ¿y a ellos qué? ¿Quién le dice algo a estas nuestras autoridades? Que ahora yo no sé cuál es el afán, cuál es el apuro, porque vamos a tener un año más de lo mismo, quizás peor, quizás peor. Pero bueno, ojalá sea mejor, ojalá yo me equioque. Pero estamos comenzando mal. Ya comenzamos mal. Oiga, no puede ser. El señor Edil Robles, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, está con COVID. Hoy, ¿qué tenía que hacer en este acto? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se lo invitó? ¿Por qué se le permitió que esté allí? Más allá de ser presidente, pues oiga, si lo que queremos es cuidarnos, o quieren que todo el mundo se contagie. Un detalle importante que me han hecho notar algunos amigos que no estuvieron presentes, y autoridades que no estuvieron presentes. El fiscal del distrito no estuvo presente. ¿Por qué? Porque sabía que todo estaba lleno de COVID y estaba en un lugar cerrado. Y obviamente no se va a exponer. Y otras autoridades como jueces y vocales tampoco estuvieron. Y claro, los figuetes para la tele, para la foto, ahí digamos, ¿no? Y lo que es peor, sinvergüenza, es a morir con COVID. Y ahí, escúchalo lo que decía Edil Robles, mírelo, con COVID apenas puede pronunciar las palabras y ahí presente. Esto sí que es un verdadero atentado contra la salud pública. El Ministerio Público debe investigar esta situación y por supuesto procesar a los responsables. Veamos, por favor. El rector de la Universidad Autónoma, Javier René Moreno. Saludar cordialmente también al doctor Roberto Parada Mólez, Secretario Académico, Asociación de Administrados de Santa Cruz. Saludar cordial también al doctor Gustavo Siles de Rizzo, Coordinador Académico con grado, Facultad Integral de Sintana de la Universidad Autónoma de Javier René Moreno. Tendrán también mis saludos a efectivos y cordiales, a todos los colegas vocales, señores, señores de colegas de trabajo, jueces, autoridades administrativas. Saludar también al colegas, hermano Romero de Lovia, inspector de la policía, comandante parlamentario de la policía. Y a todas las autoridades administrativas presentes, constituirá aporte patronal, retención a vacaciones, no tan bien, en todo el tiempo, pero aún es importante, se va a dar, en los servicios judiciales. Apoigas podía hablar, en algunos momentos empezaba a toser, o sea, esto sí que es inadmisible, es una falta de responsabilidad, son irresponsables a morir, oiga, ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto afán de inaugurar el año? ¿Qué van a hacer? ¿Lo inauguran? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón, el motivo? Para que, si las cosas igualito van a seguir, o van a cambiar, o van a cambiar, o van a mejorar. Ojalá mejoren, pues, ojalá mejoren para bien de la sociedad, pero esto no se puede hacer, se ha podido esperar unos días más, que se recupere el señor, y ahí bien, bien, con toda la fortaleza, para poder hablar como, como debería de ser, y no tosiendo, escuchémoslo, lo tenemos el material. ¡Gracias!